Natalia Sutil deja la casa de Bárbara Mori y se prepara para cantar, desde el momento en que nació Mila, su mamá Natalia Sutil tuvo claro que la pequeña sería su motor en la vida, y ahora que la relación con los Mayer Mori se encuentra en los mejores términos, la brasileña tomó la decisión de hacer su vida de una manera más independiente y regresar a vivir a su casa, ello después de que tras el parto, el 21 de noviembre, aceptara la invitación de Bárbara Mori para vivir en su casa, cuando vivíamos con la abuela era la adoración de la casa, este es el momento más bonito de mi vida, dijo Natalia en entrevista con el programa Hoy, ahora que estarán ellas dos solas, la modelo ya ha comenzado en pensar en la manera en la que afrontara los gastos de su hija, razón por la cual retomara su carrera, pero además piensa lanzarse como cantante, hasta el momento no ha dado más información acerca del género que interpretarán y si ya cuenta con un contrato, lo que sí confirmó es que la pequeña Mila ya ha recibido propuestas para aparecer en telenovelas y para protagonizar campañas publicitarias, así la presentó en televisión, durante la charla, la brasileña confirmó que su relación con el padre de su hija, Sergio Mayer Mori, solamente es amistosa y por el bien de la nena, como papá él es muy bueno, siempre que se quedó a cargo de Mila la cuidaba muy bien, le cantaba con la guitarra, pero como pareja decidimos no tener una relación, como amigos funcionamos mejor, día a día somos solo nosotras dos, recalco, porcelev.mx, 18 de enero de 2017.